Noticias de Venezuela Academia Nacional de Medicina advierte que el régimen de Nicolás Maduro no puede dejar la salud del país en manos de donaciones así como lo escucharon señores se está dando una problemática y es en torno a uno de los casos más importantes que es la salud la salud no espera ni mucho menos avisa Noticias Actuales 24 7 Noticias al Instante El pediatra vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina advirtió que en Venezuela no se puede hablar de crisis en el sector salud sino de una emergencia humanitaria lo que ha dicho la OMS una crisis es algo puntual no hay agua llegó pasó la crisis no hay medicamentos llegaron pasó la crisis pero cuando eso se perpetúa por 12 años como ha pasado en Venezuela estamos en una crisis humanitaria compleja eso sucede cuando hay terremotos una desgracia de la naturaleza o una guerra civil pero en Venezuela se da por unas políticas que han empobrecido al país esperemos que a este médico que denunció señores lo que está ocurriendo no lo detengan no lo conviertan en preso político porque sabemos lo que le pasa a quienes denuncian lo que ocurre en el país indicó que a falta de un boletín epidemiológico desde el 2016 hay enfermedades infecciosas que vienen haciendo estragos en los más pobres del país y estos son los venezolanos de a pies a quienes nosotros defendemos y por quienes nosotros decidimos trabajar a favor de Venezuela con estos hechos noticiosos para que puedan estar informados y que el mundo sepa todo lo que está ocurriendo en el país la tuberculosis está acampando no tenemos cifras pero estamos viendo el aumento de los diagnósticos el problema es que no hay medicamentos de sanidad ni de tuberculosis ni de malaria los que existen los dona OPS UNICEF por eso en el arco minero ese medicamento se intercambian por oro por la escasez reveló quien además es pediatra están utilizando señores algo que es muy normal en otros países en Venezuela viene siendo oro bien como lo dice el dicho por eso la Academia Nacional de Medicina hizo esta terrible advertencia de que el régimen de Maduro no puede estar solo contando con donaciones por eso el pediatra y vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina advirtió que en Venezuela no se puede hablar de crisis que es algo mucho más para allá es una emergencia humanitaria que está avalado y comparado por la OMS comparte, suscríbete, dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!